La Echancha no está en el acuerdo Schengen porque no lo quiere el gobierno español. Así nos ha respondido el Consejo una pregunta que formulamos en septiembre. Nos dicen que es competencia del Estado español la incorporación o no de la Echancha a ese sistema. Un sistema que le permite tener la misma información que la Policía Nacional o la Guardia Civil para hacer su trabajo en condiciones. El que no es de la Echancha no perjudica a un partido político concreto, perjudica a toda la sociedad porque hace que la Echancha trabaje en condiciones peores cuando lo podría hacer en unas condiciones mejoras. Desde el Partido Nacionalista Vasco vamos a seguir reclamando su incorporación en todas las instituciones como lo hemos venido haciendo hasta ahora.